¡Hey amigos de Moni Vidente! No, de Moni Vidente y de Brenda Samud y del Heraldo de México. ¿Cómo están? Sí, muy feliz, Brendita. Estamos muy emocionados porque una semana más de presiones y ameros se nos acaba el mes. Ya, Moni. El mes de septiembre que nos ha traído muchos huracanes y mucha agua y frío. Se adelantó el frío. Hay saludos a la gente hermosa de Oaxaca, de Guerrero, de Cancún, de Cozumel, Playa del Carmen. Todos esos lugares que han estado enfrentando mucho los huracanes. ¿Cómo se han formado tan rápido? Han pegado con mucha fuerza. Han pegado con mucho. Y eso que no han sido tan intensos como el del año pasado, Moni. Es que el año pasado pegó de lleno en Acapulco. Ahora entran por diferentes lugares y ya llegan a Acapulco a otras partes con menos intensidad. Pero el año pasado el Otis llegó directamente a Acapulco. Por eso fue fuerte. Pero vamos a empezar con lo nuestro. Vámonos con la primera predicción, Moni, porque efectivamente hablando de huracanes, pues como ya nos habías dicho, pues se vienen cambios climáticos, más cambios climáticos de nuestro país. Moni, ¿cómo ves a México? Sí, definitivamente ahora que les estamos comentando de esos cambios climáticos, quieras o no, como quiera el frío se adelantó. Ya les había comentado que este frío va a durar más tiempo y va a ser más crudo, más fuerte. Y la semana pasada ahora con los huracanes y las lluvias se empezó a ver ese cambio de tiempo aquí en la Ciudad de México, en el sur del país, en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, que la gente está diciendo cómo hay tormentas invernales en pleno otoño, apenas empezando otoño y en septiembre. ¿Cómo el mes de septiembre nos trae todo? Huracanes fuertes, sismos violentados, el tiempo de frío se empieza a mover y quieras o no, como quiera México va a pasar una de las temporadas heladas más fuertes de la historia de la existencia de los 500 años. Que ahí te das cuenta que hay que empezarnos a cuidar a otra vez del COVID, se va a reantivar otra vez el COVID porque viene una cepa más contagiosa y más fácil de pegar y más difícil de quitar. Que gracias a Dios tenemos ya todos las vacunas, esperemos que todos, pero no está de más estarnos protegiendo y estarnos cuidando, que vienen todavía ahora en esta temporada, ese invierno todavía más crudo, siguen las lluvias, ha estado lloviendo demasiado. Y todavía nos falta un huracán para el día 8 o 10 de octubre. O sea que... Yo creo que para el día 7 de octubre, 8 no, los huracanes se acaban el día 31 de octubre o el día 1 de noviembre, es cuando se acaba ya realmente la temporada de huracanes. Y esta temporada ha sido muy agresivo en el Atlántico, se ha visto muchos huracanes en el Atlántico, han traído todavía más y todavía viene un huracán del Atlántico que va a cruzar todo, todo desde África, llega hasta Cuba, pasa a Miami, entra al Golfo de México. Es que entrando al Golfo de México se reactiva, se hacen más violentos por la temperatura y que te das cuenta que llegan otra vez esas lluvias. Que es bendito, bendito Dios que nos está lloviendo porque pasamos una sequía muy fuerte. Sí, Moni, pero creo que todos los excesos son malos, ¿no? Sí, pero eso es lo que le pasó completamente al cambio climático, que el ser humano no previó completamente todos los efectos de las guerras, de las bombas atómicas, la bomba que aventó Israel contra Líbano, que fue una de las bombas más fuertes que yo he visto, que pasaron en las redes sociales, que dices tú, ¿cómo va a cambiar, aparte de toda la gente que está afentada por esa guerra, cómo va a cambiar el cambio climático en todo el mundo por culpa de esas bombas? Y lo estamos viviendo. Lamentablemente todavía siguen los huracanes, sigue otro, es que les ha pegado en Alabama, en Louisiana, en el norte de Miami, ahora en Cancún, en Guerrero, en Los Cabos, ha estado lloviendo demasiado y que este huracán va a llegar directamente a Texas, Tamaulipas, Nuevo León y todas las partes de esa región. Por eso hay que tomar las precauciones, hay que tomarnos las precauciones porque realmente sí está de cuidado todo este cambio climático, quieras o no, dices tú, en qué momento tanta lluvia, truenos, huracanes, los vientos azotando completamente en muchos municipios y ciudades, que es lamentable. Así es, Moni, y no tomar a la ligera este tipo de anuncios, de predicciones de Moni, porque de verdad hacen la diferencia. Sí, yo me comenté la semana pasada que llegaba en el día miércoles, martes y miércoles, y llegó el martes, miércoles y jueves, los huracanes, y que va a llegar otro para el día 7, el día 7 o el día 6 de octubre que llega el otro huracán, y posteriormente no se acaba la ola de huracanes hasta el día 31. Recordemos que el año pasado Otis le pegó ya hasta en octubre, ¿no? Fue finales de octubre. Fue finales de octubre, el huracán, porque se formó en menos de un día y le pegó completamente de lleno a Acapulco. Pero eso hay que tener cuidado y hacer un poco más conscientes de todo eso. Así es, sobre todo hacer conciencia, tomar precauciones, señores, no está de más, nunca está de más por nuestra vida. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo va el clima y cómo se forman los huracanes conforme el paso de los días. Moni, vámonos a la siguiente predicción, porque hablando de desgracias, pues Belinda, a mi Beli hermosa le pasó una fuerte... Pues no desgracias, digamos que metió el pie, se tropezó en un famoso desfile que hizo de una marca muy conocida de cosméticos, de productos cosméticos. Es que es la semana weekend, ¿no? La fashion weekend. Así es, la fashion week. Y pues ella es una de las representantes de esa marca y ella iba muy hermosa, muy preciosa, muy diva, caminando sobre la pasarela y pues dio el mal paso. Afortunadamente, Anita la ayudó, pero pues muchos están diciendo que esta caída es a consecuencia de una brujería, Moni. Esto es cierto, podría estar... Ay, Ángela. No, no dudas. Ay, Ángela, hay Kazú. Le están hechos... Yo creo que ya Kazú ya no, al contrario, Kazú deberían de ser aliadas. Pero aquí, recordemos que cuando se te caen las cosas de las manos, se te caen las llaves, se te caen las cosas de las manos, se rompen, te empiezas a tropezar, te caes, te mareas, es que hay mucha energía negativa dentro de ti. A pesar de que Belinda traía, porque era el Fashion Weekend de una compañía muy importante, que su prototipo era el color rojo. Todas iban de color rojo. Aquí me encantó que Anita es la salvadora de los mexicanos. Primero salvó a Peso Pluma y ahora salvó a Belinda. Porque Anita ahí se da cuenta que quiere mucho a toda la gente. Toda la gente. Y que levantó completamente, pero traía unas botas muy pesadas. Uy, se ve que se le quedaban grandes. Le quedaban grandes, eran unas botas muy pesadas, quieras o no como quiera, al momento que uno va caminando en una pasarela, no puede voltear hacia abajo, sino hacia arriba. Y Belinda se tropieza con ella misma, ¿no? Tropieza el pie izquierdo con el derecho y se cae. Y quieras o no, pues todo el mundo nos dimos cuenta. Pero las caídas también traen buena suerte, ¿eh? Acuérdense que cuando se cayó a esta Angela Merkel, ganó a Alemania el Mundial. Sí. Y ahí te das cuenta que también las caídas nos traen buena suerte. Y Belinda trae buena suerte. Esta caída le va a traer casamiento. Le va a traer casamiento, compromiso con este muchacho, el de... El empresario. El empresario muy guapo. Guapísimo. Muy adinerado y de abolengo. Como le gustan. Como nunca debió de haberse salido de ese prototipo. Su momento más humilde de mi Beli, ya sabemos cuál es. Así que aquí no lo vamos a decir, pero usted allá en casita... Ella se va a casar con él. Definitivamente yo la veo todavía más cerca, pero sí creo que todavía trae residuos de brujerías anteriores de mujeres dolidas. Y por eso se está cayendo. Una buena limpia, ¿no? Ya suéltela. Una buena limpia de Belinda, pero ella siempre ganando como siempre porque ese tropiezo le dio porque estaba Kendall Jenner en ese desfile. Y Kendall es la mejor modelo pagada a nivel mundial actualmente. La opacó. Totalmente. Opacó a todas. Por la caída que tuvo, opacó a todas porque todo el mundo la volteó a ver, todo el mundo la ayudó. Y es noticia mundial. Así que Belinda ganando como siempre, saca de lo peor lo mejor porque la vieron llorando. Sí, me la captaron llorando ahí. Literalmente como muñeca, no voy a decir que muñeca fea porque ella no tiene nada. Pero sí, estaba llorando ahí en los rincones y Renata, otra actriz mexicana, Renata Notney, se acercó a ella a consolar. También estaba con una de las modelos más prestigiadas que a ella la estaba consolando. Pero es que esta marca junta a las gentes más icónicas del mundo porque tiene todo. Es que para que tú le puedas pagar a Kendall Jenner, tienes que ser una marca muy chingona porque no puedes, no puedes. A la única que no le pueden pagar, no le llegan al precio, es a mi money. No me han pagado, no me han pagado. No, no, te llegan al precio. Si no estuvieras desfilando en... En Tanga. Igual con Madonna, con todo el velo negro. ¿Y con Alberto Guerra al lado? Pues que te dije, que te dije, que te dije. Madonna cuando echa el ojo echa todo. Sí, sí, sí. Por esta pobre, esta sur y con... Suria. Suria, pues se llama. Pero pues ahorita hablamos de eso. Ahorita seguimos con ese chismesazo. Pero vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque pues Hollywood no le está pasando nada bien. Están sucediendo cosas muy oscuras, han salido a la luz muchas, muchas cosas. Turbias. Turbias, escalofriantes, tristes. Que han durado años. Aquí vamos a encontrar que primero fue este... La isla del pecado. Así es. Jennifer, no me acuerdo el apellido. ¿Cómo? Jeffrey. Jeffrey. Que primero fue el que lo metieron preso, que estuvo muy relacionado con todo ese problema de... Problema sensual en todos los tipos. Y que manejaba a gente muy importante del poder, de la política, y que lo meten preso y después aparece muerto. Y ahí se acabó la historia. Y te das cuenta que la gente más importante del mundo, los Illuminatis, dice, bueno, ya me sirvió, ya no me sirve. Claro. Quítalo. Como una basura. Sí, quítalo, mátalo, porque tiene mucha información y vale más muerto que vivo. Que vivo. Y eso es lo que le está pasando a Puzdari. Puzdari, al momento que lo meten preso este martes, que ya la veía venir, estaba en Nueva York, que ya traía muchos problemas legales, que ya no sabía cómo resolverlo. Pero yo creo que esto viene siendo como una estrategia política también, porque el año pasado también atentaron contra su casa, que fue en octubre o noviembre. Porque todavía no empezaban las elecciones tan fuertes como ahora, porque a Puzdari lo relacionan mucho con Kamala Harris, con Obama, con Michelle Obama, con los demócratas. Y fue un golpe muy fuerte para los demócratas, porque empiezan a sacar muchas versiones de lo que pasó con Puzdari y le ayudan a Donald Trump. Y te das cuenta que en la vida no hay casualidad. Y al momento que lo metes preso, y olvídense, no se va a matar, no lo van a matar, va a estar negociando todos los nombres, todos los videos, toda la gente que estuvo relacionada de poder en Hollywood. Así que esa era de Hollywood desaparece. Está cayendo. Está cayendo. Toda esa era de gente, pues es lo que te comentaba, que él estuvo relacionado con la muerte de Tupac, en ese momento, hace muchos años, que él estuvo relacionado en muchas cosas turbias, en cuestiones de drogas, del hip hop, del reggaetón. Él fue el que manchó a Jennifer López, yo te lo comenté. Sí. Jennifer López no se ha podido quitar esa estima y todavía falta lo que le saquen a ella, lo que le saquen a Leo Di Carpio, a Jennifer López, a las Kardashian, a Kim, que decían que ella estaba también involucrada. Toda la gente cercana a él. Y las víntimas fue un Justin Bieber. Un Justin Bieber. Lamentablemente. Una Rihanna en su momento, también dicen que fue víntima de Jaycee, que es el esposo de Beyoncé. Y que era muy cercano a eso. Que ellos eran socios. O sea, ¿en qué momento pueden denegrar, degenerar tanto su mente? Como algo tan hermoso como una carrera, como la de Justin Bieber, tan exitosa, tan fructífera, la pueden enlogar y pueden hacer garras a una persona como lo es, en este caso, una enorme. Sí, 15 años. Rihanna también tenía 15 años en ese momento. Y muchos artistas que no sabemos que ellos, porque son completamente famosos, pero ya aquí se ve que Justin Bieber va a dar declaraciones en contra de él y es el que lo va a hundir completamente. Ahí todo el mundo le debe una disculpa a Justin Bieber por la rebeldía que tuvo de joven de cómo lo manejaron y cómo lo drogaron y cómo lo manipularon sensualmente para... Estaba amenazado, estaba amenazado. Estaba amenazado. Y ¿dónde estaban el papá y la mamá? Disfrutando del dinero. Y ahí te das cuenta que Ucher, Megan Fox, Pink, que han borrado todos los tweets que tenían X en Twitter. Todo han borrado fotos. Todo lo que lo relacionaban con él. Con él. ¿Para qué lo borras? O sea, ahí te das cuenta que todo el mundo fue cómplice de él. Nunca puedes borrar totalmente las pruebas. Siempre va a haber algo, así que por más que borren pruebas en redes sociales, va a haber una foto, va a haber un video. Un testimonio. Aquí ya van a empezar a sacar los testimonios de toda la gente que estuvo involucrada porque lo acusan de tres delitos muy graves. A este puzdari que tiene siete hijos, que él se dice que también mató a uno de los hijos que fue el más chiquita, la esposa, también la mató, ¿verdad? Que ahí se ve en uno de los videos donde la golpea y donde la maltrata en un hotel. Qué gente tan desquiciada. Tan enferma, Moni. Pero bien dices, todos los ojos del mundo van a estar puestos en Justin Bieber, ¿eh? Todo el mundo va a estar puesto en Hollywood ahorita, en todas las artistas más importantes del mundo, todo el mundo, los que estuvo involucrados. Dicen que este Raúl Alejandro también. Maluma también en su momento estuvo relacionado con él. Ahí te das cuenta que Eminem cuando se pelea con Puzdari se le acaba la carrera o se esconde porque él no estuvo de acuerdo con todas las cosas que pasaron y Eminem le dijo sus verdades tal cual a él. Otro que le hizo sus verdades fue Kenny West, que también... ¿Cómo terminó? También terminó quebrado, lo quería meter a un psiquiátrico. Ahí te das cuenta que Kim también fue... Ahí te das cuenta que todos por cuestiones de poder y dinero estuvieron mezclados. Justo, ese es el factor principal, poder y dinero. Pero cuando ya no sirve es tequito. Ah, sí. Tequito y vuelvo a sacar gente nueva. Por eso Elion Moss, el dueño de este... Carros Importantes, hace cinco años nadie sabía de él. Hace cinco o cuatro años nadie sabía de Elion Moss. Cuba, este... Raúl Castro ya se visualiza que ya va a pasar a mejor vida. Bueno, 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 allá con el diablo, ¿verdad? Pero bueno. Pero ahí te das cuenta que la gente más poderosa utiliza a todos estos personajes. Es como un juego de ajedrez, Moni. Y cuando no sirven, los quita. Deberíamos de hacer una serie de eso. Oye. Sería buenísimo eso. Buenísimo. Pero bueno, Moni, la verdad es que este caso apenas comienza. Apenas comienza. Apenas comienza. Nos va a dar de aquí hasta el otro año puras predicciones, sí. O más. O más, Moni. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción porque estamos a tan solo unas horas de vivir la gran final de la casa de los famosos segunda temporada. Así es. La gran pregunta aquí, Moni, más allá de quién va a ganar, es... ¿Va a haber una tercera temporada después de tanta polémica? Y sobre todo, después de salir del reality show, tú ves a los cinco finalistas, el equipo mar en general, que triunfan en sus proyectos. Sí. Ahí te das cuenta que van a poder triunfar. Siempre lo bueno, el bien triunfa sobre el mal. Pero ahí te das cuenta que las productoras, las dos productoras y un productor que eran los encargados, hicieron que odiaras a mucha gente. Trabajo, ¿cuál? No, Juan nunca ha trabajado, nunca nada. El cubano que también, pues, ya lo dijo Juan Osorio, no les pienso dar trabajo a nadie de ellos porque son malas personas. El poquito trabajo que tenía, va. Se les acabó y que le hicieron mucho caso a las personas que no debieron de haber... Yo creo que son proyectos que sí te reinventan o te destruyen. Casi. Y que destruyó mucha gente del equipo tierra. Pues, a todos. A todos. A Mariana no se diga, ya se quedó sin trabajo. Bueno, lo único que ya le hicieron un capítulo en La Rosa de Guadalupe. A Mariana. Ya, Lady Mangos. O sea, la de los mangos, ahí que te das cuenta. Pero aquí la que gane, esto yo voy con Karime o si no con Gala. Pero primero Karime. Karime. Que se lleve completamente. Aquí es Team Karime, ¿eh? Sí, se lleva, le gané porque ha sido ser muy buena persona, es muy conciliadora con todos, hizo el equipo Team Mar. Karime ha sabido llevarse bien con todas y con todos. ¿Con todos? Y es la que tiene más seguidores. También me gustó mucho que Mayito y junto con Ara se reinventaron, supieron llevársela bien ellos dos. Me ha gustado esta gala, también se ha demostrado ser una feminista, va a ser una de las mejores actrices totalmente. Que ya lo es, ya lo es, nada más se va a pulir más. Y Brigitte, pues, va a estar en todas las marcas. Qué bueno. Brigitte va a estar en todas las marcas. Es hermosa, Brigitte, tiene una cara de muñeca. Y es buena gente, está muy joven, tiene 23 años. Le hace falta madurar un poquito. Pues la edad, la edad, la edad. Y aparte está chiquita, está chiquita. Me gusta su personalidad, me ha gustado todo eso, pero si tú me dices que si Televisa se va a arriesgar una tercera temporada, no. Yo creo que el otro año ya no, ya no lo va a dejar descansar, fueron muchas pérdidas por los patrocinios. Entonces, es que aquí lo grave fue que los patrocinadores lo avisaron, lo dijeron. Me salgo del proyecto por la violencia que hay junto contra las mujeres. Y eso ha sido muy malo. Y yo creo que las productoras ocasionaron, no la vieron venir, fueron su ego, fue el ego de ellas. De querer más y más y más y más. Y lamentablemente echaron a perder un proyecto muy bueno. Muy importante. Que valía mínimo unos 10 años más, ¿eh? Porque querían hacer un remix de todos los famosos, que han salido salpicados mucha gente. También está Wendy Guevara, Nicola, han salido salpicados todos. Es que este Agustín entró por Nicola, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque realmente no aportó nada. Pues, ¿qué hacía? Nada. O sea... Comer y comer y comer. Realmente ahí a Agustín lo conocíamos por ser el amigo de... Sí. Y más no por ser modelo ni nada de eso. Pero bueno, bueno. Vámonos a la siguiente predicción. Vamos a ver cómo termina la casa de los famosos. Y pues, lo comentamos la siguiente semana. Sí, lo comentamos. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque esto, mira, está que arde. En la semana se dio a conocer que, pues, el hijo de Mayela Laguna no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán. No es sobrino, no es nieto de Silvia Pinal, Moni, y pues... Qué terrible. Queremos saber qué va a pasar con la familia Pinal. Sí, ya no los habías comentado, es predicción cumplida. Pero, ¿qué va a pasar con la familia Pinal, Moni? Fíjate que esto lo sabemos ahorita, pero hace años así pasaba antes. Hace años muchas mujeres engañaban a los hombres diciendo que era su hijo y, pues, realmente nunca eran sus hijos. Pero no habían pruebas de... ¿Cómo se llama? ADN. ADN, no había pruebas que valían el saber si era tu hijo o no. Y que eran muy caras. Sobre todo. Sobre todo, ahorita están un poco más accesibles, pero siguen siendo muy caras. Muy. Muy caras. Pero aquí lo que pasó con esta, el Luis Enrique Guzmán, que ya tiene dos hijas, ¿no? Ella. Él, perdón. Ella tiene dos hijas. Ya grandes. De hecho, una se llama una Jordana y la otra no recuerdo cómo se llama, pero Jordana se acaba de casar. Que esas sí son hijas, hijas de él, se parecen bastante a él. Pero todo el mundo quería un hombre, porque hay puras mujeres. Sí, es el único hombre. Y el embarazo de esta Michelle Salas también va a ser mujer. Ok. O sea, puras niñas por todos lados. Y ellos querían un hombre con este niño, que no quiero decir el nombre porque está chiquito. Sí, todo el mundo se fue reflejado en eso. Así es. Y Alejandra Guzmán también dijo, Alejandra Guzmán, cómo hay gente tan mal de su cabeza que pueden llegar a esto. Sí, claro. Y expones al niño. No, y expones a todas las situaciones. Recordemos que ella también estuvo involucrada con el robo de la maleta de Silvia Pinal, con problemas de fraudes y mil cosas. Muy fuerte. Que la conoció por Facebook, ¿no? Y que él dijo, Luis Enrique, que se le vio luego el instinto de interés de querer mentirar. Y sí. Y él también, bien listo. Bien listo. Ay, que no puedo decir no. Esta situación ya acabó ahí. Luis Enrique parece que ya trae una pareja nueva. Este, no piensa tener más hijos. Luis Enrique dijo, ya ahorita no quiero pasar por eso. Ya quiero ayudar a mis hijas. Y al niño este, pues lamentablemente, pues le voy a quitar, ya dijo, el apellido. Y la ayuda que le damos ya que su mamá se ponga a trabajar. Sí. Y que busque el papá, que dicen que es un amigo de él o que es conocido de él. Ay, Moni, qué fuerte. Pero una vez más vuelvo a lo mismo. Pero que no tiene el dinero de él. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? Es lo único que se puede decir en este caso. Siempre las mujeres sabemos de quién es el papá, que no venga con esas cosas. Pero todo lo malo es que toda la prensa apoyó a esta mujer. Mucha parte de la prensa. Le dieron la espalda. Le dieron la espalda a Luis Enrique y a la familia Pinal. Y le dije, no, no es de Luis Enrique. Ya lo dijo Enrique Guzmán. Ese niño no es Guzmán. Los abuelitos siempre tienen todo el colmillo. Y yo también digo, no es de él, es de ella. Se dedicaba a otras cosas. A veces, sé, porque yo no estoy muy de acuerdo en lo que pasó con Frida Sofía y Enrique Guzmán. Eso es otro tema. Es otro tema, es otro tema. Pero ahí te das cuenta que esta mujer con sus artimañas. Es que era, o es, no sabemos si ya está rehabilitada, pero no es secreto de nadie. No, pues ella misma lo dijo. Y Luis Enrique también, pero ahí te das cuenta que lo que mal empieza, mal acaba. Y lo malo es que está involucrado un bebé que, si no sé. ¿Qué culpa tiene, pobrecito? Es que no se parece nada a ellos. Pues sí, pero pues. A diez cuadras lo ves y dices, ¿y ese de quién es hijo? Es tuyo, ¿de quién? Qué lástima. Pues de ella sí. La típica, cuando estabas más joven, que traían el bebé y le dices, y es tuyo, porque no se parece nada a él. Dicen, ¿cómo tienen un dicho las suegras? Sí, hijas. Hijos de mis hijas. Mis nietos serán. Hijos de mis hijos, ¿quién sabe de quién serán? Así es. Pero bueno, lo bueno que mis papás siempre van a poder decir que sí hay. Sí hay. Que sí hay nietos. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque, ay, seguimos con los problemas de pareja, pero esta vez una pareja real, Megan y Enrique, los príncipes. Harry, que también estuvo envuelto, que está envuelto con Puzdari, con este voto. ¿También? También. Dicen que también estuvo relacionado con varios casos turbios, con el Puzdari, este, el príncipe Harry, que ya lo están acercando a la monarquía, que ya lo quieren, ya le habló su papá, porque quiere caudicar el papá, quiere renunciar el próximo año, por los problemas que tiene del cáncer, problemas de próstata y problemas de vejiga del cáncer, y que esta Megan ya no le está siguiendo la corriente. Le dijeron a Enrique, tú vente, pero ella no. Tú vente para acá, porque él ya está dando, este, ya estuvo en Nueva York, parece que va a ir con su hermano Guillermo, ya habló el rey con Guillermo, para decirle, tráete a tu hermano, acércalo más a la familia, lo vamos a tener que ocupar, ¿verdad?, para todos los eventos. Las situaciones. Las situaciones, pero ella no, papá, ella no la queremos a la Megan. Dicen que Megan fue la que explotó todo el problema allí. Pero, aquí la pregunta es que, ¿Harry crees que viajes sin Megan? Sí, sí, sí. Porque al parecer, Megan es como la que manda ahí en la casa. Pero tú no sabes cómo es la realeza, yo te digo que ya la mandaron a investigar, ya la están siguiendo, ya le están sacando los trapitos oscuros a la Megan, para enseñárselos a Harry, mira, que dicen que con el entrenador, con el entrenador, la Megan y todo. Eso sería un escandalazo, Moni. Es que para empezar, era una mujer de color, divorciada, artística, entonces tenía todos los tabús que la realeza no quería, por eso matan a Diana, su mamá, porque andaba con un árabe, desde que estaba al fallete, ¿verdad? Al fallete. Al fallete, cuando lo matan a Diana, la mataron porque era árabe. Por menos de eso. Por menos de esta mujer que viene ya toda turbia. Y sospechosa. Sospechosa, cochina. Pero ya se ve que... Pero eso le gustó a Harry. Le gustó, pero también le gustaba a Rihanna. Acordemos que Rihanna y él se echaron ojitos. Y a lo mejor más cosas, pero... Sí, más cosas, porque se los presentó este Puzdari en una fiesta. En todo sale ese señor. Yo, ¿cómo no fui a las fiestas? De lo que me perdí. ¿Por qué me quedé ese día en la casa con cólico? Que lo que me perdí, pero se visualiza que la realeza ya regresa otra vez Harry a la realeza monarca, a la monarquía inglesa y que a la monarca... Pero regresa con sus hijos. ¿Sin ella? Regresa, sin ella. Pero con los niños, sí. Con los niños. Y parece que ya anda saliendo otra vez con una exnovia o con una de allá de la realeza. ¿Va a aplicar la de Camila? Sí, la de Camila. ¿Ven? Es que en la realeza cada cosa que pasa. Sí, si en mi casa pasan cosas, imagínate ahí. No, pero siempre hay chisme de la realeza, señores. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, que más que predicción, es una duda de la gente que nos ve a través de las redes sociales, Moni, porque nos han estado preguntando mucho cómo se pueden quitar las alaciones, las malas suertes que andan ahí nuestros seguidores. Yo creo que hay con malas rachas, así que vamos a ver. Quieras o no, como quieras, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de reajustes en las empresas. La situación económica está muy frágil en el mundo entero. Si gana Donald Trump, pues nos va a llevar la chingada, así literal, por todos los aranceles. Y hay que prepararnos. Últimamente siento la gente muy enojada. La siento muy enojada, la siento que no progresan y que dices tú, Moni, no progreso. Lo que tienes que hacer cuando ves que la casa está llena de energías negativas, hay que prender el sirio pascual o prender una veladora blanca. Rezar el Salmo 140 de la Biblia. Juntar tres aguas benditas de diferentes iglesias, de San Judas Tadeo, de la Virgen de Guadalupe y del Sagrado Corazón de Jesús o donde tú tengas. Tres aguas benditas. Echar agua bendita en la casa rezando y aprendida la veladora. Juntar tres inciensos, que es mirra, copal y lagrimilla. O si no, sándalo, pachuli y canela. Los que tengas. Tres inciensos, somerear la casa bien somereada. Limpiar bien los espejos. Los espejos cuando los limpias bien o los mueves de lugar, te cambia la vibra. Y cargar a un limón verde en la bolsa. Hay que cargar un limón verde. Y cuando te sientas muy pesado, córtate el cabello. Córtate el cabello porque lo que hace cortarse el cabello te quitan mucho las energías negativas y la pesadez. Y no juntarnos con gente tóxica. Sobre todo, saber poner una distancia. Si ves en el teléfono, pues, Dari, cuélgale. No, pues sí, ahorita ya no. Si ves en el teléfono, Rihanna, cuélgale. A Rihanna no. No, Rihanna no. Si ves en el teléfono, este, Jensi, cuélgale. Ah, sí, 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 sí. Otro. Ese sí se cuelga, pero rápido. Y si ves en el teléfono, Príncipe Harry. Le contestas. Pues ya saben qué hacer. Si tienen malas vibras, si sienten pesados, si sienten que sus caminos no están prosperando como deberían, pues hagan lo que dice Mónica. Sí, hay que hacer y creer en Dios y en la fe. Sobre todo. Tener fe totalmente y alejarnos de la gente tóxica, porque últimamente hay mucha gente tóxica, señores. Pero bueno, vámonos con las predicciones de nuestra gente bonita que nos escribe a través de los comentarios que están en los videos de Móni Vidente de El Heraldo de Mónico en nuestro canal oficial de YouTube. Solamente en los de Móni, recuerden, así que no se vayan a otros. Nada más en los de Móni dejen su pregunta. Vámonos con la primera y esta va para Jonathan Sánchez. Él es del 31 de diciembre y quiere saber cómo le va a ir en su negocio, Móni. Ay, mira, el día de Año Nuevo, Jonathan. ¿Ahí qué se celebra? ¿Su cumpleaños o el Año Nuevo? Sí, el Año Nuevo. Es lo peor que te puede pasar, cumplir años en Año Nuevo o en Navidad, porque nada más es un regalo. ¿Un regalo? Sí, no, no. O el 6 de enero también. Prográmense para marzo, abril, mayo, otros. Por favor. Pero Jonathan, le salen cambios positivos, porque es capricornio, es fuerte, dominante. Lo que tiene que hacer el capricornio es controlar el mal carácter, porque es muy impulsivo y no lo deja pensar. Tiene que controlarlo. Y también le viene una sorpresa económica ahora, para diciembre. También un cambio de trabajo y mucho viaje. Qué bueno. Eso es hermoso viajar. Sí, que se vaya a viajar. Vámonos con la siguiente predicción y esta va para Berenice Vázquez. Ella es del 12 de octubre del 93 y quiere saber cómo le va a ir en el dinero, en el amor, en la salud y sobre todo si es que va a poder quedar embarazada. ¿De qué año es? Del 93. Octubre del 93. 30, ¿no? 31. Ajá, 30. Yo a los 31 ya había tenido a todos. A tus 10 hijos. A los 10 ya los había tenido. Dije, ya no, ya no voy a disfrutar mi vida. Hay que tener los hijos a temprana edad para que después no te duela la espalda. No, y luego ya no puedes ni jugar con ellos. Sí, achacosa. Y te voy a decir, qué bonita abuelita. Sí. No, soy la mamá, alabados al señor. Alabados al señor, exacto. Pero ella sí va a poder quedar embarazada y va a ser niña. Está joven, 30 años. 30 años. 30 años, está joven. Últimamente la gente no se embaraza por tanta cosa química, ¿no? Por tanta comida y tanto mugrero. Y también que toman muchos anticonceptivos y todo eso. Y hay muchas enfermedades. Antes yo cuando estaba chiquita no existía, no existía el papiloma ni nada de eso. O sí, sí, tía, no sabíamos, pero no sabíamos. Todos estaban embarazadas y está embarazada, la otra está embarazada. Alabados al señor. Parecía epidemia, amor. Sí, todo el mundo estaba ahí embarazada. Ay, nomás las veían y ya. Y ya. Ahí sí se va. Pero esos deben de llevar una vida más tranquila. Más tranquila. Y comer sabiamente, tener buena alimentación. Y cuidarse mucho. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción. Esta va para Guadalupe Callejas Díaz. Ella es del 26 de noviembre del 97. ¿Quiere saber cómo le va a ir con su esposo y sus hijos en este? Pues lo que queda de ahí. Guadalupe que ella se mortifica por el hombre. En los hijos. Qué bueno tener una esposa así, una madre así, que esté preocupada. ¿Y jovencita? Jovencita. Y quieras o no, como quieras le sale que va a tener más estabilidad económica. Últimamente han dado muy celosa. Ah, que bajarle a los celos. Ah, sí saben que el 90% de lo que pensamos nunca sucede. Nunca pasa. Pero en nuestra cabeza sí. Sí, que es lamentable eso. Por eso traten de estar tranquilas, tranquilos, no pelearse, no inventar pleitos. Sobre todo. Eso. Pero ahora que sí quieren terminar la relación, ah, nomás busquen el celular, algo encuentran. Yo siempre he dicho, el que quiere terminar a alguien, búscale, porque todos tenemos cola que nos pise. Todos, todos y todas. Pero pues hay que vivir la vida en paz, ¿no? Yo siempre digo que el destino me lo enfrente o me lo quite. Yo no lo voy a provocar. A mí me va a funcionar. Yo por eso siempre he vivido casada, con hombre al lado. Siempre. Y bien atendida. Y bien atendida. Y yo creo que hasta que me muera voy a tener el hombre al lado. Como debe de ser. Igual debe. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción. Y esta va para Susan Martínez. Ella es del 30 de abril del 2003. Y quiere saber cómo le va a ir en el amor. Nos escribe desde Paraguay. Ay, saludos a la gente hermosa de Paraguay. A ver si vamos a Paraguay. Ay, que nos... En todas sus predicciones, ahí póngannos, les escribo de tal lugar, de tal... Para mandar saluditos, ¿verdad? Y ella está jovencita. Ella le sale viaje, se va a ir a vivir a España. O si no, aquí a México. Ah, pues bienvenida. Ella le sale nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevos lugares que conocer. Siempre hay que disfrutar el momento, dejar el pasado atrás y empezar a avanzar. Y esta niña, Susanita, tenía un ratón. Un ratón bonito. Chiquitín. Chiquitín. Y ella le sale nuevos viajes y nuevos rumbos. Muy bien, Susana. Pues vámonos con la última de nuestra gente bonita. Y esta va para Yedid Galindo. Ella o él, no sé si sea nombre de hombre o de mujer. Pero es del 14 de diciembre del 91 y quiere saber cómo le va a ir en el trabajo. Y en el plano sentimental nos escribe de aquí, de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Yedid. Yedid. Te sale la carta del dinero. Eso. Si te llega dinero hay que empezar a ahorrar, hay que gastar menos, en ser más conscientes en los gastos. Pero en cuestiones de relación de pareja va a regresar con un amor del pasado. Ah, amores del pasado. ¿Qué anda buscando por aquí, joven? Sí, hay que ya dejarlos en el pasado, los amores del pasado. O sea. Sí, ya lo que nos dio, nos dio y lo que vivimos, vivimos. Hay que aprender. Pero Yedid le salen todavía otros signos que la van a estar cortequeando, Leo y Virgo. Que van a estar cerca de ella. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Me gusta, Moni. Y pues esas fueron las predicciones de nuestra gente bonita que nos escribe a través de los comentarios de los videos de Moni Vidente que están en el canal oficial del Heraldo de México en YouTube. Así es. Amigos, no se los olvide todos los lunes que en Spotify los horóscopos de Moni Vidente que seguimos siendo primer lugar. Qué bendición. Y somos cuarto lugar a nivel mundial. Ah, y por cierto, la semana pasada Moni Vidente me mandó Trendy Google. Todas las notificaciones que subió el 28% la semana pasada, las menciones de Moni Vidente que subió los 100% de menciones. Que equivale en una semana más de 10 millones de menciones de Moni Vidente. Tu nombre, el más mencionado. Gracias a ustedes, gracias por buscar a Moni Vidente en todas las páginas y en todas las redes. Y gracias al Heraldo por dar esta puerta a muchos lugares. Así es, Moni. Pues ya saben que si ustedes lo escucharon aquí en el Heraldo de México y con Moni Vidente, es porque es verdad. Así que, pues Moni, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Cuídense del frío, del COVID y de todo. De todo, de todo. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Adiós.